Vale, estoy filmando ¡Contento! ¡Caminaba! ¡Caminaba sin ser! ¡Va, boluda! ¡Boluda! ¡Crecié un poco, loco! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la mañana! Estamos cagándonos de frío porque... ¡Hace 20 grados, José! ¡Estamos de la cantidad! 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 ¡En un pueblito! ¡Alecí! ¡Ay, viva! ¡Me dejaron todas las botellas, loco! ¡Me gusta suyo, su naranja! ¡Fija, sí, mira, sube! ¡Qué hora es, cometa ya! ¡No, va a la vacaciones! ¡Ailemos, bailemos! ¡Bajan a tu p***! ¡Estamos de vacaciones! ¡Bajan a tu p***! ¡Bajan a tu p***! Ay, te lo vimos perdiendo Te soy franco, bañato Que parada Si te llamas franco, bañato y te llamas te soy franco No, porque después te perdés Te vuelvo a enfermar y te juro